Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video de deportes amigo Digo Alonso y aquí viene un tren, debe de ser un químico norte, es lo que me dijo maquinista a 4900 ahí viene liderada una jevo, vamos a ver de qué se trata ¿A dónde pita? ahí apito efectivamente es un químico norte dos cansas la 4758 KCCM jevo la 4714 KCCM jevo una coica de KCCM una gondola de BNCF cisternas un lote de GATX una de UTLX y aquí viene las cisternas mixtas o sea con códigos mixtos ahí viene una gondola de Southern Pacific Mini cisternas hay una blanca, DAX dos coil cars una de TRE una de TRE BNCF oh estos tipos estos furgones de CEMEX no los he visto solo se ven en Guadalajara donde está el compadre Díaz FQC 4007 como no este unos saluditos al Javi que me mando que le pidiera saludos Adel Manzanares Tres y más trenes David Damián Orlando C. Taumé Magnista 4900 4087 también 3029 también desde Michoacán Luis Trail 30 Super 7 Northern Rails Silvio Cerrudia Salvador Medina Armando Leyva Ventana Ferroviaria Damián y The Trains Ferrofilme Monterrey Ferro Adela algo así dice algo así Texas Ray Funding Productions Gertys from Mexico bro Un saludo para toda la favor banda y aquí se acaba este tren que creo que es un mixto y cerramos con una góndola de KCCM aparato fin de tren de BNCF y bueno se despide su amigo Diego Alonso caso sea más de videos de Reynosa hasta la próxima este ha sido creo que es un directo norte mixto o un químico no yo digo que es un mixto Matamoros Monterrey con dupla de Jebos y bueno ahí se va hasta la próxima